Y ya fue, nos preguntamos, ¿qué onda con...? ¿Qué pasa? ¿Cuánto equivale la cantidad de árboles que haría falta para combatir la combustión de un auto que quita un sistema? Anticapitalismo pa' les pides ¡Eso! Súperenlo, chiques, no entró Es para ahí, ¿eh? ¿Me enteraste? Hay una candidata que se planta en las calles, ya, contra la precarización Junto al trabajador y cortando puentes, pues redón ¡Woo! 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 En la calle mientras los del agro tiemblan Yo, contra la precarización, pidiendo 100.000 pesos de salario mínimo ¡Mínimo! Junto a los trabajadores, con la marea verde y corriendo a los patrones ¡Eso! Che, no me gusta que a estas pibas les hayan hecho bullying en las redes No me gusta un carajo que les hayan hecho bullying en las redes Yo no tengo Twitter, si no me hubiese sumado al bullying ¡Qué mala que sos, loco! ¡Dale! ¡Qué mala que sos! ¡Dale! Tienen propuestas concretas, ¿entendés? Bueno Con onda, además Con onda No sé por qué estamos poniendo esto, Manuela No entró, chiques No entró, tenés razón Bueno, descartémoslo Descartémoslo Descartémoslo, ¿eh? Descartémoslo Descartation A ver, Lugan dice Falta que cuenten de la secta que en realidad son esos partidos de trocos ¡Qué malo que sos! Para, para, igual quiero decir esto Yo entré después al Twitter de una de estas dos Y lo que, o sea, se están descansando, pero re descansando entre la izquierda unida y este ¡Ay! Y el más ¿Viste cuando decís? No, no Pero Tan bello ¡Ay, qué vergüenza que me pido! Lindo, igual lindo Es lindo No, no Es lindo Me dio muchísima, muchísima vergüenza No seas mala, che No seas mala Preferible esta gente que no hace daño que lo que yo te voy a comentar ahora 100%, 100% Preferible Dame 7 traps Vot Manuela Castro Sí, voto Dame una burna que te la voto ya Ya Porque lo que nos queda, Pipis, es analizar a la oposición de derecha que es muchísimo más dañina A ver, tenemos a los candidatos juntos por el cambio que lo que nos han propuesto es eliminar la indemnización por despido Por ejemplo Súper socialistas, ¿no? Como se peleaban el otro día Moritan y Mazlatón a ver quién era más comunista Sí, hermoso Bueno, proponen Básicamente eliminar la indemnización por despido Ya lo dijeron Reducir el estado, es decir, la cantidad de empleados públicos y el gasto público Y además los subsidios a la energía y al transporte Es decir, esto Aumentarnos las tarifas de energía y de transporte Además La verdad es que el transporte está a 80 centavos Y lo dijo Cintia Cotto, no es verdad Si está a 80 centavos Dale, chiquis, dale Este, era hora, ¿no? Que proponen también privatizar empresas Estos son los que yo pude ir recopilando en estos días, ¿no? Privatizar empresas, quitar protecciones a la industria nacional Para que vengan empresas de afuera también a competir con nuestra industria Ellos lo que sostienen es que Bueno, después ahora lo vamos a analizar bien Pero lo que dicen es que Viniendo empresas de afuera Que son mejores porque son de países en serio Van a ayudar a nuestras empresas a ser mejores No piensan que va a pasar lo que siempre pasó en la vida Que es que vienen las empresas de afuera Le copan el mercado a las nuestras Y las nuestras se funden Y hay desempleo No piensan Para ellos Porque habrían de pensar algo tan feo Eso no va a pasar de nuevo Después tenemos a los libertarios Que además de suscribir a esas ideas que acabamos de mencionar De Juntos por el Cambio Tienen las propias, ¿no? Como limitar el derecho a huelga Que es lo que propone José Luis Esper También la cosa sana, ¿no? También la cosa sana Y terminar con el salario mínimo O sea que Y la negociación colectiva Es decir, que el trabajador Tenga que negociar Tét a tét Con el patrón ¿Ok? Y que no haya negociación colectiva Que es lo que impulsa A que los trabajadores tengan derechos Básicamente Que se agrupen Que se junten Y que juntos O juntas O juntes Este Reclamen por sus derechos Si eso no fuera así Pasaría como en Estados Unidos Donde vos podés arreglar un contrato Que digas Laburo 16 horas por día Sin vacaciones Y me pagás 5 centavos de dólar La hora Vos podés arreglar lo que vos quieras Vos podés arreglar incluso en Estados Unidos Que tu El patrón te dé un chirlo Cada media hora Si es lo que vos necesitas Si es lo que Si vos necesitas ese trabajo El patrón te dice Yo te doy el laburo Pero te pego un chirlo Cada media hora Bueno dale Bueno de Yendor No te queda otra Porque no hay un convenio colectivo de trabajo Que te diga Che a los empleados de comercio No se les puede pegar un chirlo Bien Por ejemplo Bueno Esto es lo que proponen Los libertarios Además de suscribir las ideas De Juntos por el Cambio Que te acabo de mencionar Y también arancelar la universidad pública Los hemos escuchado Los hemos escuchado Bueno López Murphy Líder libertario Por ejemplo Yo analizándolo Yo analizándolo En campaña Y antes Chiquis Por eso es que se manejan de esta manera Y Millay lo que le permite Es correr hacia la derecha Este arco De hecho en el 2015 Macri prometió No se si se acuerdan Mantener todas las medidas del kirchnerismo Porque hay cosas que se hicieron bien Decía Y después apenas asumió Dijo todo lo contrario Hay ONGs Que están organizando Páginas web Dando a conocer Las plataformas De los partidos Y ahí es donde me metí Para analizar esto De los candidatos Una de las páginas web Que les recomiendo Donde están haciendo esto Me representa Otra es Yo voto informado Y otra es Vota informado Son tres webs Que les recomiendo Y donde yo saqué la información De estos candidatos Ahí se da cuenta De estas ideas Juntos por el Cambio Comenzó con una propuesta Que fue la punta de lanza De Rodríguez Larreta El jefe de gobierno porteño El nuevo líder Juntos por el Cambio Que es eliminar La indemnización Por despido Reemplazarla Por un seguro De desempleo Lo que continuaría Lo que vendría A constituir Digamos Un primer paso Hacia una flexibilización Laboral Chiquis Lo habíamos escuchado Esper diciendo Que nada Que hay que proponer Medidas modernas Esto es tan moderno Como Margaret Thatcher A ese nivel De modernidad Nos estamos ciñendo Después el senador Martín Lustove Juntos por el Cambio Como Mirta Alegra Como Mirta Alegra El senador Martín Lustove Lo que hizo también Es formalizar Recuerdan Presentó un proyecto De ley Incluso A cara de piedra Sobre ese sentido Y en la plataforma De Juntos por el Cambio La ciudad Si vos te metes A la web Vas a ver Que hablan De pensar Nuevas formas Esto entre comillas Porque es lo que Lo estoy citando Textual Pensar nuevas formas De contratación Que aseguren La creación De todos los puestos De trabajo Posibles Es decir Flexibilicemos El mercado De trabajo Para que Que es preferible No tener trabajo O que te doy un trabajo Explotándote Y pagándote menos El salario mínimo ¿Qué preferís? Claro No tener trabajo Prefiero no tener trabajo A no tener derecho Yo, por lo menos yo Por lo menos yo Pero bueno Se abusan de Que hay un montón de gente Que quizás Ni siquiera tiene Las necesidades mínimas Cubiertas Como para decir Prefiero eso Efectivamente No, si vos realmente Tenés tres pibes Y no tenés para llevarles Un plato de arroz A la mesa Y la verdad Que vas a preferir Que te exploten 30 horas al día Aunque el día tenga 24 Para por lo menos Que tus hijos Tengan un plato De arroz Tal cual amiga Tal cual Y con eso juegan Porque saben Cómo funciona esto Porque no es la primera vez Que lo hace la derecha Que es gobernar Ajustar Flexibilizar Y etcétera Y explotar Incluso Esto te estoy hablando De la ciudad de Buenos Aires Pero si venís a la provincia De Buenos Aires Acá son Diego Santilli Segunda está Ocaña Ocaña También habló En esta campaña De que la legislación Laboral Debe actualizarse Con urgencia Lo viene planteando Cada vez que hablan Los medios de comunicación En esa Bueno En estas listas En este movimiento Está María Eugenia Vidal Está Tetás Está Ricardo López Murphy Que prometieron también Garantizar el derecho A la libre circulación ¿Qué quiere decir Garantizar el derecho A la libre circulación? Porque hay que hacer Un sobreanálisis semántico ¿Entendés? Semiológico Sobre lo que dicen Porque tratan de ocultar Lo que realmente piensan Pero lo manifiestan ¿Qué quiere decir Garantizar la libre circulación? No sé Terminar con los piquetes ¿Ok? Si alguien está parando La libre circulación O va a encontrar La libre circulación Bala Exacto Bala En cana La tuvimos a Cintia Jotón Proponiendo un manifestódromo ¿Se acuerdan? Eso fue maravilloso Eso fue maravilloso Fue lo más inteligente O sea, imagínate Fue lo más inteligente Irracional Que le escuché Decir a Cintia Jotón Imagínense Imagínate Lo más coherente que ha dicho Y mirá que es incoherente Imagínate Fue eso Imagínate Bueno, hay unos candidatos opositores Que no vamos a mencionar Y simplemente les queremos agradecer En este sencillo gesto Este... Nada Llegaron con un sobre estas boletas Nos parecen muy lindas Qué lindo ¿Quién es este candidato tan lindo? A Florencio Rondazzo Mirá qué lindo ¿Vivo? Sí, vivo ¿Puedes creer? Tremendo No, a Rondazzo Muchos de él no vamos a hablar Porque tampoco tiene mucha propuesta Tampoco Simplemente hace bien Es una de sus propuestas Rondazzo hace bien Y va con vos Y va con vos Te lo podés confundir con un remedio O con una marca de pincha Rondazzo Me parece bastante... O con un desodorante también Me parecen dos cosas bastante... No te abandona Va a sacar su nueva línea Rexona no te abandona Su nueva línea de desodorante ¿No? En fin Otra cosa que tenemos Pipis Es a María Eugenia Vidal Hablando juntos por el cambio De sus propuestas También a chicar el Estado ¿No? Con López Murphy a la cabeza Que es el que más lo dice Dice que Junto a Fernando Iglesias Son los que proponen que... Nada, vivir del trabajo Y de la producción No de subsidio Es decir, quitar los subsidios Es decir, que nos aumente El transporte Y las energías Básicamente eso es lo que proponen Aumentos Y más guita para las empresas Eso es lo que están proponiendo Maravilloso, papá Al decir una cosa Estás diciendo la otra También, ¿entendés? Y Vidal propone también Derogar la ley de alquileres Que se aprobó en el 2020 Dijo No vamos a votar nada Que restrinja las libertades Ni nada que atende Con la creación de trabajo Prometió también La muchacha En fin Así Básicamente por ahí Anda juntos por el cambio En Avanza Libertad Que es esta coalición Que postula A José Luis Esparte En la provincia Y en Libertad Avanza De mi ley en la capital Vamos más allá Con estas propuestas Ponernos un poquitito más El pie en el acelerador Esparte habla de limitar El derecho a huelga Directamente a cara de perro No hace como caña Que se hace la otra ¿Entendés? Que trata de decírtelo De una manera más Bala Sí, sí Tiro en la cabeza Es con un cartel En el medio de la calle En el paso Donde yo tengo que circular Para llegar al trabajo Bala Un tiro en la cabeza Sí Hay tabla Diría Diría en los Simpson El como ya Sí En fin Bueno Eso es lo que propone Este candidato Con respecto al derecho a huelga Dice que limitarlo Sí, sí Cuidado entró Esparte La cocha de puta De su madre Manga de Chile En fin Esto se escucha en el puerredón En este momento Lo que dijo también es Los días de huelgas No serán pagos Dijo también Esparte Si él llega a gestionar Los empleados estatales Y de servicios esenciales Privatizados No tendrán derecho a huelga Dijo Bien A cara de perro Esparte Eso es lo que tiene él De especial Es maravilloso Y saca una banda de votos Y saca una banda de votos Pipis Hay miles de personas Los libertarios bonaerenses Es decir Los que encabeza él También hablan de flexibilización laboral Prometieron eliminar Las contribuciones patronales Reemplazarlas Por un aumento De contribuciones personales No es sinvergüenza Negociaciones salariales Y de condiciones laborales Se van a hacer a nivel empresa Es decir Vos negociás con tu empresa No hay paritaria No hay un porongo ¿Entendés? Lindo Lindo, lindo La cosa sana En esto coincide Milley No es solo los de la provincia de Buenos Aires ¿Ok? En otros difieren ¿En qué difieren? Bueno Milley niega el cambio climático Por ejemplo Y Esparte no lo niega Ok Esa es una divergencia Que tienen ahí Mirá Esparte propone Al igual que Martín Intentas eliminar Todas las retenciones Quitar o reducir al mínimo Todos los aranceles a la importación Y promover tratados de libre comercio Con países bilateralmente Eso es lo que propone Y no en bloque Como tipo el Mercosur ¿Entendés? Regio Muy lindo esto Es re moderno Sí Re moderno Sí, sí Viva la patria grande Viva la patria grande Hablando de patria grande Quieren que cada país del Mercosur Como dijimos Negocio por separado Lo cual nos hace perder Un montón de fuerza Porque recordemos Para un tratado de libre comercio Tienen que ser dos economías Que se complementan Yo hago termos Vos haces mates Entonces ¿Qué hacemos juntitos? Vendemos el mate con el termo Eso es lindo Sí, tienen que ser complementarias Pero hoy en día Un tratado de libre comercio Al nivel del NAFTA En el hemisferio norte Como el que tiene en Canadá Estados Unidos y México La verdad es que hace que el país Que sea menos fuerte Digamos que tenga una economía Menos fuerte O más en desarrollo Como México de repente Si le baja el salario mínimo A unos 120 dólares por mes Cuando antes de estar en el NAFTA Era 300 Imagínense lo que te genera ¿Por qué? Porque las economías No son complementarias ¿Ok? Para nada son complementarias Son economías que pasan A estar al servicio de la potencia Si nosotros hacemos Un tratado de libre comercio Con Estados Unidos Una potencia súper desarrollada Imagínense que vamos a tener ¿Vos te pensás Que van a empezar a tomar mate En Nueva York? No Nosotros vamos a tener Hamburguesas hasta en el orto Vamos a empezar a tener Un montón de marcas Que tienen ellos Porque ellos tienen Marca de lo que sea En detrimento De las marcas propias Entonces lo que va a terminar Pasando es Se va a hundir la industria nacional Como nos pasó en los 90 Nos va a quedar sin trabajo Sin fábricas Etcétera Bueno ¿Mi ley de qué habla también? De la eliminación Del gasto improductivo del Estado Dice que hay que corregir Las normas que impiden El uso de otras monedas Es decir Que hay que utilizar Otras monedas Hay que utilizar libremente El dólar Y eliminar los aranceles A la importación También los libertarios Son grandes defensores De las criptomonedas Lo que también propone Es la utilización De una cripto Del Estado Como hace por ejemplo Honduras Con Nayib Bukele Acá Luan dice Igual esto explica Por qué tienen público Tan joven atrás Ninguno abrió Un libro de historia Tal cual Tal cual Y también Es lo que decíamos Lu Te venden como algo nuevo Algo que es viejo Porque se lo hacen A un público Que la verdad No tiene ni puta De quien le va a marcar Esta chery Y muchas de ellas Tampoco han vivido Los 90 Y sus consecuencias Muchos pibites Que votan a mi ley Han quizá nacido En el 2003 O ese tipo De épocas En fin También son defensores De las sociedades offshore Los libertarios Así que para ellos Está muy bien Las sociedades offshore Eso es algo Que lo han manifestado Públicamente Piden libertad De contratación Abolición del salario mínimo Y fuerte reducción De contribuciones patronales Ok Nada Ahí tenemos básicamente Planteadas las medidas Número uno De nuestra oposición Las que están promoviendo En este contexto De este Como se llama De campaña Que estamos viviendo Y mientras tanto Quien se prepara Sea cual sea el resultado Para la segunda parte De su gobierno Es Alberto Fernández Y ya hay alianzas Amiga en ese sentido Interesantes Y Movimientos sociales Y la CGT Ellos son Quienes sostendrán A este gobierno La verdad que La relación con Cristina Inteligente Sí Inteligente La relación con Cristina Está bastante picante Está Alberto Aguardando Cual va a ser La maniobra Que realice Cristina Una vez que estén Los resultados De las elecciones Del domingo A partir de ahí No me la conté A partir de ahí Se verá que hacen Pero ya Ayer hubo una reunión Muy importante Entre el gobierno La CGT Y los movimientos sociales Que nos anticipa Por qué lado va A sostener su apoyo El gobierno nacional No Gente sana Gente linda Gente buena Como Moyano Es por ahí Es realmente por ahí En fin Nada Este es el panorama Que tenemos ¿Conflictivo? Sí ¿Terrible? Sí ¿Esperanzador? Apocalíptico Sí ¿Apocalíptico? Sí Es verdad Vamos por la positiva Como nos diría el catalán Que es el jefe de prensa Del asesor De campaña Hemos hundido todo Hemos hundido todo ¿Una mierda? Sí 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 Diría el spot En fin Eso es lo que tienen Pipis Esta segunda etapa Es una visión muy pedorra No es muy pedorra Es la fucking realidad Ayer fue esta reunión Te estoy diciendo Marcelo De la CGT Y las organizaciones sociales A favor del presidente Se recelan Se recelan los unos al otro Eso estoy de acuerdo Con vos Marcelo Hablan a espaldas La barbaridad de uno de los otros Sí La verdad es que sí La verdad es que sí Y adiviná Qué dicen del PJ Qué me dijeron del PJ No sé Qué manifestaron Quiero saberlo Qué manifestaron después De esta reunión Entre la CGT Los movimientos sociales Y el ejecutivo A favor del presidente Y en contra de nadie A favor del presidente Y en contra de nadie ¿Eh? Amo Así Ay, qué serenos que estamos Sí, es por ahí Hay que saltar la grieta Muy bien Hay que saltar la grieta Siempre PJ En esta segunda fase En fin, chiquiturris Aquí cerramos este ¿Qué onda con?